Qué suelte, que vaya castigo Madre mía, más perdón a la vida Como que no, cabrón Si voy a pasar a hecho más tarde, creo Yo creo que estaba bien, yo creo que estaba bien de distancia Pero ya no lo había metido más tarde, a ver si se ha quedado un rato a parado Los dedos Tenía uno hace muchos años Y luego otro que era de mis manos, tío Y yo era el que los sacaba Y el pobrecito lo atropelló en coche Delante mía Era muy asustadizo Claro, estábamos al lado de una carretera Y yo creo que se asustó De unos chihuahua enanos Más pequeños que él Pero eran 4 o 5, ¿sabes? De estos chihuahuas que van en manada Que van 4 o 5 juntos Y se ponen a ladrar Y se asustó Y digo yo, espero que Va directo a la carretera, digo, espero que no pase ni un coche Y asustivamente lo sabe un coche Bueno, pues vale para todos los chihuahuas que��mmGAN Que se asustó K.O. ¡Suscríbete! 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 que también salto que ve toma No, me loco mío, me loco mío, me loco mío, el tuyo que es Mike Tyson, con el tatuaje en la cara, Mike Tyson Bueno, juicio es el suelo, Snake Mira, mira, ya como me río de tu adulte Pero bueno, pero bueno No, nada Ya, nada ¡Gracias!